Con minarla, porque muchas veces ya le manifesté a sus compañeros que lo que sacan son los colchones viejos, cosas que realmente no son perjudiciales, no son cacharros que proliferan moscos. Lo que nos deben de ayudar son aquellos cacharros donde se acumula el agua y puede haber proliferación de moscos, y muchas veces no quieren. Así es. Pero la gente sí está cooperando en sacar toda la... Sí, ha habido ocasiones que hemos retirado hasta 25 camiones.